Soy Chapin y por fin conocí al gran jaguar, Jaguar Yu. Sus 45 metros de altura me robaron la mirada, no podía dejar de verlo, así que tuve que rodearlo para ver su lindo trasero y tocarme. No sé por qué fui el único, cuando vengas dale toda la vuelta. No te puedo explicar lo diferente que es verlo en vivo a verlo en fotos, playeras o videos de Arjona. Quiero decir, delinguat. Por algo es un símbolo que representa con orgullo a Wate a nivel mundial. Enfrente está también el hermoso y gordito Templo 2. Subiéndolo salió foto con fan, no pedir. Este templo es testigo de las fotos más clásicas de Tikal, fijo tenés o has visto alguna. A los lados de estos dos titanes hay una colonia donde vivía la élite de los mayas. Solo los pudientes, ricos, caqueros y poderosos vivían aquí. Es de admirar el detalle que los mayas ponían a sus construcciones y el tamaño de sus gradas a capiernas. Este lugar es una belleza. Es fabuloso, me encanta. Es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. En la gran plaza hay un altar maya oficial por acuerdo ministerial. Hay tanta historia en Tikal que necesitaré una miniserie. Sígueme para la parte 3.